Esto por aquí, valetas con miel, valetas con fruta, galletas y la pasta, ¿vale? En caso vamos a hacer poca ¡Gracias! No saben qué van a comer, ¿eh? ¡Gracias! Vamos a ver si conseguimos Este, está el de miario No sabe qué va a comer Está muy duro aquí Vamos a fijarlas un poco Siempre con las manos limpias Ahora vamos a ver un poquito Estoy viendo poca gente porque tengo ahora mismo solamente dos parejitas ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sag изducciones! A darle un poquito de calcio De las deliciosas ¡Sagotamos mucho! Gracias. Yo se lo pongo esto en la jaula también, para el pico. Bueno, si no me van a generar la pasta, solamente voy a echar un recipiente más chiquitito. Y lo que sobre, parra de nevera, vale, sobre, parra de nevera, llena bien esto, ahí, y se le pone al pajarito. Y con esto, acaba el video de hoy, gente. Adiós. 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 Adiós.